El doctor Rodrigo Coronel Y vamos a empezar con el doctor haciendo un síntesis de las festividades que hemos iniciado en esta semana como decíamos festividades cívicas, festividades patrias y también festividades tradicionales Doctor Rodrigo, bienvenido, buenas noches, coméntenos las fiestas, cómo se vienen para esta semana en Girón Muchas gracias mi estimado Eloy, un saludo cordial a la ciudadanía en el Cantón Girón Un saludo cordial a nuestros compatriotas que también siempre están pendientes de Achiras Pues las actividades ya algunas culturales habíamos venido desarrollando ya la semana pasada Pero en esta semana tenemos el día propio del 27 de febrero que estaremos iniciando con una misa a las 7 de la mañana Luego tendremos una pequeña preparación para ir a colocar las ofrendas florales en el templete y en la casa de los tratados Y el desfile que está programado para las 11 de la mañana Esperamos a todos ustedes que nos acompañen en estas festividades Girón cumple 190 años de la batalla de Portete de Tarqui A la una de la tarde estaremos ya con la sesión solemne Eso por el día del 27 de febrero También tenemos las festividades de carnaval que estaremos iniciando 2, 3 y 4 de febrero Este, voy a ser un poquito medio rápido Claro, mi estimado Eloy Sí, el día 3 estaremos aquí ya presentándonos en el Cantón Girón Con una amplia programación a las 9 nos concentraremos para la gran feria gastronómica Hoy en la ciudad de Cuenca también se ha difundido lo que va a ser nuestra gastronomía ese día del carnaval Luego tendremos la concentración para las comparsas, los grupos folclóricos que van a participar en el desfile Y estaremos saliendo a las 12 del día en el desfile por las calles céntricas de nuestra ciudad de Girón Luego tendríamos la premiación, comenzaría a las 2 de la tarde lo que es la Taita Carnaval A la mejor carroza y a la mejor comparsa que se presente en este día Luego tendremos las presentaciones artísticas y a las 7 de la noche tendremos la elección de la reina del carnaval Aquí tengo que agradecer a los papacitos de Jennifer, a los papacitos de Germania Que haciendo todo el esfuerzo están apoyándonos en este año con la candidatura de sus niñitas para reina del carnaval Antes de pasar a conocer a las candidatas, el día miércoles 27 hay también la noche gironense doctor Ah si, si, perdón, la noche gironense estaremos disfrutando con la orquesta, el combo de Darwin Y también tenemos el show de artista de Jimmy Álvarez y el grupo Embate Bien, gracias doctor, vamos de inmediato a pasar a conocer a las candidatas a reina del carnaval del cantón Girón Empezamos por mi izquierda con Jennifer, ella va a ser quien se presente y nos dé a conocer datos sobre qué hace, quién es Jennifer Vamos a conocerla en un momentito, Jennifer bienvenida, buenas noches Buenas noches público televidente y este prestigioso medio de comunicación Soy Jennifer Rodas, tengo 18 años, estudio en la Universidad de Cuenca, la carrera de ingeniería civil Y tengo el gran honor de representar al Hotel Resort Inn Muy bien, gracias Jennifer Vamos también a conocer de inmediato a la segunda candidata Ella es Germania, también nos va a dar a conocer sus datos personales Germania, bienvenida, buenas noches Licenciado Eloy Peralta, público que nos está mirando por este prestigioso canal Tengan ustedes muy buenas noches Mi nombre es Sandy Germania Guzmán Córdoba Tengo 15 años, estudio en la unidad educativa Alejandro Andrade Cordero Y bueno, es un honor para mí representar al Salón de Belleza, Liz, Moda y Estética Gracias por la invitación Gracias, retornamos con Jennifer Las festividades, nos decía el doctor Tenemos muchos eventos a continuación desde el día de mañana y todos estos días Sin embargo, nos centramos a las festividades del carnaval Y ustedes desean hacer la invitación a la ciudadanía, a sus amigos, amistades Todos los que les acompañen y vivir así las fiestas del carnaval en Giro Quiero hacer una cordial invitación a propios extraños a que vengan a disfrutar en todas las actividades programadas para este feriado de carnaval El domingo 3 de marzo, en el parque 25 de junio, a partir de las 9 de la mañana tendremos la feria gastronómica Concentración del desfile a las 11 horas Desfile de candidatas, carrozas y comparsas a las 12 horas Espuma de carnaval Elección al mejor taita, la mejor comparsa y el mejor desfile de carnaval A las 2 horas A las 2 de la tarde Sí, a las 2 de la tarde Ya, perfecto, gracias Jennifer Germania también nos quiere compartir algo del programa que está previsto desarrollar el día domingo Germania, adelante Bueno, continuando con el programa A las 15 horas estaremos con la presentación de Dulce Veneno Después, a las 7 de la noche, la gran presentación de las reinas de carnaval 2019 Después estaremos con la presentación artística de Selena Yo me llamo Y por último, con el gran baile popular a las 21 horas de Colombia con la sonora dinamita Les esperamos, muchas gracias Muy bien, y nosotros también de parte de Logia Cultural les vamos a invitar a todos ustedes Para que vean su comadre o su compadre Y nos honren también allí iniciando las festividades del carnaval aquí en el Cantón Girón Algo más que acotar, Jennifer, la invitación nuevamente a la ciudadanía Para que nos acompañe durante todas estas festividades Sus palabras finales, Jennifer Invitarles a todos ustedes a pasar un bonito momento con nuestras familias, amigos y conocidos Que nos acompañen al evento galante, elección y coronación de la reina de carnaval Muchas gracias Gracias Jennifer, Germania también sus palabras finales por favor Y bueno, como dijo acá Les esperamos a todos para disfrutar este carnaval muy hermoso Junto a todos ustedes que nos acompañen desde el inicio hasta el final Que va a estar muy hermoso, gracias Bien, gracias a Jennifer Rodas y Germania Guzmán Candidatas a Reina del Carnaval Doctor Coronel, de esta forma se está iniciando estas festividades Y también algo más que acotar antes de concluir con esta Sí, muchas gracias mi estimado Hoy también estamos con una amplia programación Usted sabe Girón es privilegiado, tiene algunos pisos climáticos Estaremos en el Chorro también desde el lunes con una amplia programación Lunes de carnaval en la Chorrera Estaremos en el 2, 3 y 4 en los mapanahuas en lenta Pues presentando los derivados de la caña Habrá dulce, habrá miel, habrá mercochitas Y todos los derivados mapanahuas Sí, sin propasarse mucho Exagerarse Pero va a haber eso en lenta Y una amplia programación también musical y artística en lenta Con las autoridades ya se ha programado el plan de contingencia Para hacer los respectivos controles Siempre va a haber alguien que no cumpla las leyes Y será necesario la presencia de las autoridades policiales y más Sí, así es mi estimado Eloy Todo el plan de contingencia ya está elaborado para esas fechas Ya se han previsto todos los controles que debemos hacer Muchas gracias al Cuerpo de Bomberos Muchas gracias a la policía Muchas gracias a todas las instituciones Que nos están dando una mano dentro de la seguridad aquí en el cantón Controles en la vía de la CTE también habrá También, sí, en la vía pública Girón-Pasaje también habrá el control necesario Bueno, y aportar papeles a no conducir con efecto del alcohol Si no quieren ir a lo mejor a pasar el carnaval Si los controles van a ser estrictos en la loma de lenta Y aquí a la entrada de Girón En ese aspecto para evitar que manejen con exceso de alcohol Muy bien, gracias al doctor Rodrigo Coronel Alcalde encargado del cantón Girón Y también a las candidatas a reina del carnaval Jennifer Rodas y Germania Guzmán Hacemos una pausa Regresamos con más informaciones Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos